Bueno, 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 bueno Así que chicos, estamos de regreso aquí con un nuevo video más para el canal En Free Fire Latino Así que chicos, como escucharon el título, algo muy importante chicos que tienen que saber sobre esta tarjeta de Pases Elite totalmente gratis de septiembre Pero antes de comenzar chicos, que si quieres que te mande un saludito, solamente tienes que comentar en la caja de comentarios Así que chicos, el día de hoy vamos a ver, vamos a ver como vas a reclamar ese pase y como obviamente saber lo que tenemos que hacer para tener el mayor provecho de este Pase Elite Así que chicos, ni más que decir, empecemos Bueno, una vez chicos que estamos aquí en la parte de evento, vamos a ir a la parte de evento Ya por si no sabes, ya comenzó lo que es el evento, ¿no? Dele Pase Elite, ya comenzó para obtener este pase Una vez que estamos en la parte de evento, vamos a ir rápidamente Y en la parte de evento, vamos a ir donde dice Pase Gratis, ¿no? Aquí no aparece el formulario, pero vamos a ir donde dice Más para abajo Donde dice Más deseado por entrar, ¿no? Aquí vamos a ir de esta parte de evento a la parte de abajo, donde dice Pase Elite O también le podemos dar ir y nos va a llevar automáticamente también donde dice, obviamente, lo más deseado por entrar, ¿no? Primeramente chicos, quiero que me digan en la caja de comentarios en ese nuevo evento de Pase Elite Que aquí en la parte de segunda sesión aparece la que el skin, como le dije, como pueden ver en pantalla Ese skin a muchas personas le están apareciendo Pero en mi caso, o en otro caso, a otra persona le está apareciendo la mochila de cerdo En mi caso ya yo la tengo, no sé por qué me apareció Pero a muchas personas le está apareciendo lo que es la skin nueva que le dije en un video anterior Que Garena estará regalando No sé si a la Torio o qué Pero a mí obviamente no me llegó Solamente me llegó la mochila de cerdo y ya yo la tengo No sé qué va a pasar, si se va a conseguir más adelante o qué Pero vamos al tema de esta tarjeta de Pase Elite Que es muy importante que tienen que saber, ¿no? Si quieren conseguir este pase, tienen que escucharme correctamente lo que les voy a decir Chicos, tenemos 12 días, ¿no? Para conseguir esta tarjeta Pero no implica, no implica que en esos 12 días que tiene que elogiarte Que si no te puede conectar un día o puede durar dos días No implica, no se va a sumar esos 12 días correctamente ¿Saben por qué? Porque tenemos chicos que conectarnos los 12 días correctos en este evento Para poder conseguir este pase de gratis No sé por qué Garena lo hizo así Quizás para que muchos no lo tengan O muchos se conecten, ¿no? A los servidores Pero no pueden faltar esos 12 días como pueden No puede perder ningún día para poder obtener el pase, ¿no? Entonces, algo muy importante que le informe en este video es que no pueden fallar Ahí lo dice, ¿no? Tenemos una barrita de proceso del evento Que vamos a ver los días que vamos a tener ya obviamente conectado Hasta que se llene esa barrera Ya vamos a poder obviamente reclamar la tarjeta de pase elite Pero importante, ¿no? Algo importante que tienen que saber Que no pueden fallar totalmente Ni un día de obviamente de jugar o conectarse No es necesario que si no puedes jugar o está en el colegio y no puedes jugar No, inicia sesión y ya Para que puedas reclamar ya y completar lo que es esos 12 días Pero algo importante No pueden fallar, chicos No pueden fallar porque si fallan un día Lamentablemente creo que no van a poder conseguir el pase Como lo dice ahí, ¿eh? Van a tener cierta hora antes de finalizar Entonces no pueden fallar Tienen que conectarse justamente los 12 días ¿Eh? No pueden fallar ningún día, ni dos, ni tres Porque si no, chicos No van a tener esta tarjeta de pase elite Ahí lo dice, 28 hasta el 10 de septiembre Así que, chicos Yo creo que es un video cortico, ¿no? Es un video cortico de sobre cómo vamos a conseguir este pase Ya le dije, ¿no? Lo importante es que le informo para que sepan bien Ustedes, los que sean pequeñitos o grandecitos Para que no se equivoquen de estos días No pueden fallar Ahí lo dice Para que no puedan Para que puedan conseguir este pase Así que yo creo que, chicos Eso ha sido todo por el momento Yo espero que ustedes me digan en los comentarios Realmente Si les parece la skin Que están dando Garena realmente O les parece La mochila De, obviamente, de celdo Así que yo creo que ustedes me digan, chicos En los comentarios Que les pareció esta información Y no se olviden comentar Y darle su mega like Así que, chicos Eso ha sido todo Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal!